Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la FIA va a publicar una investigación acerca del incidente de la grúa en el reciente Gran Premio Suzuka y bueno, como sabemos la FIA completó ya su investigación acerca de la grúa del reciente Gran Premio Japón y reveló que los problemas de procedimiento estuvieron como los culpables y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la grúa de Suzuka sigue dando que hablar luego de dos semanas después y bueno, la actuación de dirección de carrera luego del accidente del madrileño Carlsen Jr. en la primera vuelta de la competencia el Gran Premio de Japón recordó los peores presagios de una Fórmula 1 del pasado que nadie quiere recuperar la memoria en ese mismo circuito de la temporada 2014 en el que el piloto francés Jusvianchi sufrió lesiones de las que posteriormente jamás se recuperaría y que fallecería luego de chocar con una grúa similar en una escapatoria pero provocó que hubiera un malestar generalizado en el paddock acerca de lo que ocurrió y bueno, como sabemos los pilotos expresaron su preocupación y fue el francés Pierre Gasly que pasó a mucha más velocidad que el resto para regruparse al pelotón quien explotó por la radio por aquella peligrosa situación y bueno, luego de la reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor la FIA reveló que había realizado un análisis exhaustivo acerca de los incidentes del reciente Gran Premio Suzuka y bueno, en un breve comunicado explicaban el análisis y la resolución y bueno, y esto fue lo que se expresó se ha identificado problemas de procedimiento que se corregían a corto y medio plazo las conclusiones serán públicas los próximos días bueno, uno de los aspectos claves de la investigación será si los comisarios de pista actuaron de forma unilateral para enviar a la grúa con tanta rapidez o fueron autorizados a hacerlo por el control de carrera y bueno, si hay que repasar el reglamento que se ve si hay que repasar el reglamento se ve que en el artículo 2.6.1 del apéndice H del Código Deportivo Internacional establece que ningún comisario o ningún coche podrá entrar en el perímetro del circuito sin permiso del control de carrera y bueno, siempre luego de un accidente se encuentran soluciones para mejorar la seguridad de cara al futuro por ello, también se confirmó que el reglamento técnico de la Fórmula 1 del año siguiente a 2023 se exigirán retrovisores más grandes para mejorar la visibilidad del punto ciego al mismo tiempo se van a introducir modificaciones en el reglamento acerca de los aros antivuelco algo que ya reforzó luego de la investigación de la FIA acerca del accidente del chino Guangzhou en el reciente Gran Premio Gran Bretaña y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao